Hola Chara, un largo camino está aquí ¿verdad? Si seas una niña no voy a tener piedad Voy a ser duro contigo, solo espero que lo entiendas Aunque odio hacer promesas, te prometo estarás muerta Arribaste con mi hermano, solo quise protegerme A ti no te importó y lo llevaste hasta la muerte Pásale un mal rato, cuando da ni un paso más O de lo contrario, prepárate pa' luchar Vaya, pero si parece que el esqueleto me reta ¿Acaso crees que ganarás con ese poder? Uno de defensa y uno de ataque O vamos, no me jodas, deberías perecer Si Chara, el demonio que aparece y te mata La llamada que tú hagas, yo nunca apareceré No me jodas, deberías perecer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!